Hola, yo soy Ana Sofía y en este video vamos a estar haciendo una mini reseña de esta paletita de Colourpop. Esta es la Bare Necessities y sí, vamos a estar analizando y utilizando esta paletita el día de hoy. Así que si les interesa ver este video, este producto, entonces quédense viendo el video. Voy a comenzar utilizando mi primer de ELLE. Voy a estarme poniendo este que ya saben que es el que he utilizado en mis videos. Este es el Poreless Putty Primer. Y a mí me gusta mucho este. El día de hoy voy a utilizar este gel y me lo voy a poner en las cejas. Este es el Got To Be Glued. Este gel me costó como $100 pesos. Sí, creo que como $100 pesos. No me acuerdo ya ni cuánto costó. Pero este funciona bien para el estilo laminado de las cejas. Si a ustedes les gusta ese look, a mí sí me gusta. Entonces yo me voy a poner ahorita. Ahora voy a ponerme mi corrector. Este es el de Sanique. Este fue el descubrimiento del año. Del año cubre muy bien. Me encanta cómo se ve. Y sobre todo cuesta $25 pesos. Y es muy buen corrector. La neta. Yo feliz. Yo feliz. El día de hoy voy a ir al cine a ver Eternals. ¿Conozco algo de la película? No. ¿Me interesa verla? No. ¿Iré solamente porque sale Harry Styles en la escena post-creditos? Sí. Entonces me voy a hacer un make-up relajado. Sencillito para ir al cine para un date. ¿Ok? Mira a ver. Tiene que poner muy bien esta cosa. De base voy a utilizar mi L'Oreal Infalible Fresh Wear. Este es en el tono 120 Vainilla. Ya saben que amamos esta base. Siento que es bastante fresquita. Siento que me cubre muy bien. Es muy cómoda en la piel. No es como que la sientes mucho. No sé. Me gusta bastante. De contorno voy a utilizar mi corrector de L'Eat Girl. De polvo voy a utilizar mi polvo de Chic Glam con mi esponja de Durazno. El resto de la cara voy a utilizar el polvo translúcido. Ok. De bronzer voy a utilizar mi bronzer de Marc Jacobs. Este saben que amo. Y amo como se ve en el rostro. De blush me voy a poner mi Cloud Paint de Glossier. Este es en el tono Dusk. Este tono lo amo. Se ve muy muy natural en el rostro. Ay no se enchorro. Y es bastante lindo. Este es el que me voy a llevar yo creo que a la playa. Porque es lo más divino. Del universo. Del universo. Mira el color nomás. Ay no me encanta. Hace mucho no uso este de Rave Beauty. Voy a probarlo. Voy a poner un poco de rosado. En el rostrillo. En el rostrillo. Sí le da saborcito. Sí le da ese color. Ese toquecito rosita bien lindo. Lo amamos. Voy a aplicarme en mi highlighter de Colourpop. Este amamos. Amamos mucho. Sí. Amamos demasiado este highlighter. Es vida. Voy a continuar con el maquillaje de ojos. Entonces vamos a utilizar ahora sí la paleta. Esta es la paletita Bare Necessities de Colourpop. Esta me parece que cuesta 30 dólares. O 26 dólares. No me acuerdo. Pero son de las paletitas famosas de Colourpop que traen. Vean cómo viene. Estas traen 30 colores. Y en realidad es una paleta compacta. Y está chiquita. O sea el tamaño. El tamaño de la paleta. Es pequeño. Porque. Tengo mis otras paletas de Morphe de 30 sombras. Y la paleta es de este tamaño. Viene siento que la cantidad necesaria. Ni mucho ni poco en el pan. Y me gusta que trae los nombres aquí mismo. No tengo que andar desperdiciando esta cosa. Y aparte de eso trae los nombres aquí atrás. Entonces no va a haber pierde. De los colores. Voy a comenzar con este tono de aquí. Que es un color hueso. Se llama Full Exposure. Y es totalmente clarito. Para sellar mi ojo. Voy a irme por este color de aquí. Que es el Tabloid. ¿Tabloide? ¿Tabloid? Es bastante fuerte. Oh my god. Oh my god. Pigmenta mucho. Vean el color hermoso. Café. Ay no me encanta. Que hermoso se difumina el color. Y que fácil fue aplicarlo. Ahora nos vamos a ir por algo más fuerte. Digámoslo así. Voy a ponerme un poquito de este color. Que se llama Crack On. Y es un poquito este color más oscuro. Entonces lo vamos a aplicar en esta parte. Un poquito más oscurito. Ahora no sé cuál aplicar. Voy a aplicarme ahora este como plateado con dorado. Lo voy a aplicar con mi dedo. Este se llama Bricks Fix. Y lo voy a aplicar así solamente. Uff. No, no, no. Es divino. El color. El color chica. Voy a aplicarme este color que se llama Rumored. En el lagrimal. De delineador voy a aplicarme este de Natural Girl. Es un delineador cafecito. Entonces. Ay no. No, esto no es café. Esto es morado. De rímel. Voy a estar utilizando este económico de la marca Diamond Beauty. Me acuerdo que este lo compré en Blin Blin. No es mi favorito, pero equis funciona. Ok. De mis delineadores de Colourpop voy a poner uno también que sea como doradito, cafecito. Yo creo que este que es como más clarito. Voy a utilizar este que es el tono Get Paid. Deseo. Ok. Y voy a aplicarlo en el puro lagrimal. Así quedaron los ojitos. Y ahora del lipstick. No sé qué quiero utilizar. Tengo aquí. Varias opciones. Vamos a ver. Vamos a probarnos y vamos a elegir el que más. Vamos a probarnos y vamos a probarnos. ¿Qué otra opción tenía? No me acuerdo. Oh, este. Es Nudcito. Yo creo que va a ser el Nud. Este. A ver, este. Ay, no. No hay que ver este. Es rosa. No. No hay que ver este. Uy, este se ve muy lindo. En los labios voy a aplicarme este lipstick de Morphe. En el tono Leo. Bueno, este es Morphe con... Jeffree Star, icónica colección. Creo que nunca volveremos a tener. Jeje. Jeje. Arenas. No. 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 Este color se ve precioso en los labios Lo amo Oh my god Ya quedamos Algo así quedó el look de ojos La verdad me encantaron Los colores Solamente fue un look Súper fácil Pero siento que se difuminó súper bien La sombra Me encantan Siempre los brillos de color pop Son lo mejor del mundo Vean como brillan mis ojos Aquí puse otro color para que resaltara más Y iluminara la mirada Un poco Pero en sí el look Quedó súper bonito Y la paleta definitivamente Sí la volvería a comprar Si no la tuviera se me acabaría No sé, no sé, no sé, cualquier cosa Sí me la volvería a comprar Porque Tiene un montón de colores O sea puedes hacer muchísimos looks Puedes hacer muchísimos looks con esta paleta Tienes colores fríos Tienes colores claros Tienes colores de transición Tienes colores para Elevar tu look Además tienes colores moraditos O sea Puedes hacer Siento que puedes hacer de todo Con esta paleta La verdad La verdad me gustó bastante El look Entonces Yo 100% La compraría Por el precio Porque la compré Según yo En especial Bueno no me acuerdo Si la compré en especial Pero Lo que sí compré Es Lo extraño Es que la pedí A México Colourpop De Estados Unidos A México Y me llegó perfectamente A mi casa Yo nunca había pedido Por Colourpop A México Pero la verdad Es que sí llegó Solamente pedí Porque era Pedido internacional Gratis Y estuvo súper bien Porque no me cobraron Ni siquiera El tax No me cobraron Un tax Y el envío Gratis Entonces Puse creo que Cualquier otro código Puse cualquier otro código X Y me salió Con un poquito más De descuento La paleta Entonces Estoy súper feliz Que me haya Llegado Pedí esta Y otra paletita Que voy a hacer reseña En otro video Por si quieren ir A verlo también Pero Pero sí Estoy bastante Bastante contenta Con esta paleta Con los colores Que tiene Con el concepto Me encanta que Es Que trae Un montón De colores Trae 30 sombras Pero es una paleta Chiquita No es una paleta Grandota Como la que tengo De Morphe Con James Charles Que está así Grandota Obviamente Esa trae Mucho más producto Pero trae Menos sombras Creo No sé cuántas sombras Trae O trae las mismas Pero Pero sí Básicamente eso Siento que El lipstick Me quedó Un poco Un poco Muy Seco Entonces No me gusta Este sentimiento De lipstick Seco Me voy a poner Un poquito De gloss Encimita Cambia la cosa Vean que bonito Ay no La bocota Se me ve grandota Pero Pues sí Si les gustó Este video No se les olvide Darle muchos Likes A este video Suscribirse Y dejarme aquí abajo Sus comentarios Si les gustan Este tipo De videos Si quieren que siga Haciendo más videos Así de reseña Probando productos nuevos Probando cosas nuevas A mí la verdad Me encantó el look Me encantó cómo se ve Yo En lo personal Ahorita No ando tan Mood De sombras Sombras Pero Ando más en mood De puro delineador Y puro delineador De colores Y looks más cool Más extremitos Pero Ahora volvimos Back to basics Con este look Café Este look Clásico Este look Que puedes hacer Para cualquier evento Cualquier evento Y pues sí Ya no tengo nada más que decir Más que Nos vemos En el siguiente video Bye